Ándale pues, continuamos con más música, hermano, vamos a enviarle más canciones y más corrido de todo Lo que ustedes pidan, con todo gusto, estamos complaciendo los tres grandes zapatos pilas A la gente de Ocampo, cómo no, por ahí para Don Chugas, Telum, que le gusta mucho esta canción Y dice así, vámonos Esta carta manchada con mi llanto y escrita con mi sangre, demuestra que te quiero Aunque lejos esté yo de tu lado, te digo con el alma que siempre fui sincero Me contestas lo más pronto que puedas, y dentro de tu sobre, me mandas tu retrato Lo dedicas y sellas con tus labios, será un placer mi cielo, besarte cada rato Si la carta anterior a la que escribo No llegó a su debido tiempo Nada importa, contesta la presente Con dos o tres palabras, me tienes muy contento Me saludas a quien de mí se acuerde Y diles que mi pronto vendré para pedirte Quien pudiera volar como las aves, estar entre tus brazos, mejor quiero escribirte Se despide, quien tanto te ha querido Repito el domicilio, por si perdiste el otro Mil saludos, mil besos, mil abrazos Recibe del que te ama y que por ti está loco Si la carta anterior a la que escribo No llegó a su debido tiempo Nada importa, contesta la presente Con dos o tres palabras, me tienes muy contento Dale, bueno, por ahí quedamos con esta canción Por ejemplo, seguimos adelante avanzando Los tres grandes de Bato Pilas Continuamos